Bueno, buenas, buenas, buenas Llegué yo para aplicarla en esta noche Sacando chispa, sacando chispa Chow Chibi Señora, y la verdad que Tecachi demostró que no le tiene miedo a nadie No le tiene miedo a hombres Porque lo demostró con el ojo que Pero resulta que cuando se trata de una dama El hombre ahí se pone chivo Resulta ser que estuvo en el programa de Luis Incorporán Y al ratito de estar ahí sentado Recibió una llamada de Yailin Y el hombre solamente atinó a decir Llamó la jefa y se paró corriendo y se fue Bueno, parece que Yailin La monta de la verdad La monta de la verdad Y el hombre le tiene un respeto absoluto Por lo que yo vi ahí La actitud de Tecachi Ese muchacho no es de nada Ese muchacho no cree Esos muchachos grandes A ese han intentado hacerle Ponerle la trampa No le ha salido Pero caramba Se la han puesto difícil Tecachi le compró un carro A Yailin Bien bonito 2018 Otro que 2018 Fue que dijo Pero un carro Un carrazo Bien bonito El Tecachi señores Y sigue dando agua de beber Creían que lo iban a pagar Pero no El muchacho sigue en la palestra Sigue en la palestra El Tecachi Otro que no se sabe Con que invento vendrá Es Santiago Matías A lo foque No sabemos Para este 2024 Con que viene A lo foque Con que viene Con que invento En estos días Lo vi Desafiante Pidiéndole a todo el mundo Que le tiren Que le tiren Que él quería Quiero sangre Quiero sangre Cuando Santiago Quiere ponerla Ya ustedes saben Comienza a provocar Y la verdad Que hay que dársela El hombre duro Bien duro Otro que la pegó Y está pegado Señores El hombre que duró Mucho tiempo Ahí en la banca Y a lo foque Y a lo foque Se decidió A ponerle A ponerle Un programa Y el hombre La está pegando Nabil Con los Gediondos La está pegando El hombre El programa Se está viendo Los Gediondos Los Gediondos Ahora mismo Están viéndose Más que Que sin filtro Sin filtro Sin filtro Ya perdió La gracia Sin filtro Eso ahora mismo Está parado Por Yulay Piña Por eso Por eso lo están viendo Por Yulay Porque las demás Son grises Señores Que del doctor El doctor Que del doctor Que traerá El doctor Para este 2024 Vendrá con algo nuevo Quien la está pegando Fuerte Es Luis Mi corporal Con fogarate Fogarate Está Que todo el mundo Le tira Fogarate De tan pegado Que está Otro que perdió El norte Es Wilson Sue No saben Que va a parar Lo de Wilson Sue Otro que Se escucha Como si fuera Radio Guarachita Es Mamula Mamula Ya Fue tanto Lo que sacó Talento Sacó Y sacó Talento Hasta que Apagó El programa El programa Ya No No tiene gracia Eso se trata Nada más Como si fuera Eso nada más Es pidiendo 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 El programa entero Y que En general La generada El general El coronel Y que se yo Quien Pidiendo El programa entero Eso no tiene Contenido Mamula Te quedaste Mamula Te quedaste En los años En los años 80 Mamula Estoy sacando Chispas Señores Sacando Chispas Dándole Por la madre A todo A todo El mundo Aquí no Aquí no Hay Vaca Sagrada Le vamos A darle La madre A todo A todo El que Aparezca Por ahí Que me Importa A mí Yo he hecho Gente Señores Y los demás Programas No se escuchan No se escuchan Para nada No escucho A nadie A nadie Los programistas Los programistas Pequeños Que le estaban Haciendo Haciendo Bueno No nos sombras Sino Siempre Sacándole Cosa A los Foques Sacándole Chisme Y vaina Hoy en día Hoy en día No se sienten Señores No se oye Por parte Nadie Habla De ello Los programas Ahora mismo Son Que están En palestra Es el Politiciando De Manolo Sula Que está Super pegado Pogar A T De Luis Incorporan Los programas Como El recetario Esto no es radio A los A los Foques Esos son los programas Que están Bateando Señores Después Los demás Ah bueno Y sacando Chispa Que llegó Para quedarse Sacando Chispa Que llegó Para quedarse Espero que Los seguidores De Facebook Mis seguidores De Facebook Que son Bastante Los de Instagram Que se den La vuelta Por esta Plataforma De YouTube Y le permitan Verlo Por aquí Por mi Plataforma Sacando Chispa Desen la puerta Que no se van A arrepentir Mis amigos De Facebook De Instagram Y demás Plataforma Bueno Alguien Que sacó Un bonito Canal De YouTube Es Jony Estrella La vi Que ha sacado Varios Contenidos Muy bueno Muy rocoso Muy llamativo Jony Estrella Una estrella Por siempre El Cipero Señores El Cipero Por aquí Por New Jersey Anda Mi hermano José Miguel Cruz Y su hijo Mictor Cruz Gabó Estamos en espera De que lleguen Por acá Ojalá Y lleguen Para que se encuentren Con Sacando Chispa Chispa señores dejen afogar a ti tranquilo que ese programa está bien pegado dejenlo tranquilo deseen el mejor que se pegue más dejen esa gente que trabajen tranquilos que lo están haciendo muy bien Fogarate, Fogarate Radio te soné por aquí lo incorporan por sacando chispas y recuerden señores que yo soy Pablo Matías Pablo Matías y como siempre le digo que le quiero de corazón así señores que hasta la próxima hasta la próxima espero que les guste este pequeño video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.